¿Qué es Gerard de Nerval? Es un poeta marginal en su época del romanticismo francés, quien lo convierte en sí en el poeta romántico por excelencia de su lengua y en un gran precursor de la poesía contemporánea. Se le llamaban poetas malditos a un grupo de escritores simbolistas que incorporan el mal como esencia del hombre y lo plasman en su poesía. Este término sale de un libro que escribe Paul Benlein en el año 1827. Ellos lo que hacían era hablar sobre el sufrimiento, el erotismo, el amor y la muerte. Es considerado uno de los más románticos pues transformó los postulados de este movimiento en versos y relatos. Además, en cuanto a sus vivencias personales, él pudo demostrar en lo que escribía la desdicha que tenía en su ser. Un ejemplo de esto es el poema El Desdichado y pues una parte de él dice Yo soy el tenebroso, vivo inconsolado, el príncipe aquitano de la torre abolida. Gracias. Y yo soy el tenebroso, vivo inconsolado, el príncipe aquitano de la torre abolida. La serie de herméticos son estos que lo consagran como el precursor de Miami del simbolismo. Este libro sería un representante del surrealismo. En mi opinión, este poeta nunca encontró sentido a su vida y por esto lo último de su vida dice una frase que es Para qué vine aquí, lo que indica que siempre tuvo un vacío respecto a su desamor, que tuvo aparte de tener la vida muy dura, ya que quedó muy huérfano a temprana edad. En sus últimos años de vida, sufre graves trastornos y estuvo varias veces internado en un centro psiquiátrico. En un amanecer de 1855, en París, se encuentra el cuerpo de Nerval cubierto por nieve. En sus bolsillos llevaba las últimas páginas de Aurelia. Su mejor novela, a pesar de que él ya se había quitado la vida con su propio cinturón, los amigos no aceptan que éste lo hizo. Y dos días antes había dejado una nota en la casa de su tía que decía No me esperes esta tarde porque la noche será negra y blanca. Gerard de Nerval es integrante de Los Poetas Malditos porque se consideraba desdichado. Recordando un poco de su vida íntima, Gerard de Nerval estaba enamorado de una mujer llamada Jenny Colón, una mujer rubia y de ojos oscuros, la cual le dedicaba poemas en los cuales le mostraba su corazón atormentado porque ella para él era un amor doloroso e inalcanzable. El amor de esta mujer se convierte en una obsesión y la situación tormentosa se convierte a su largo de la vida. Es un sentimiento al cual estaría ligado aunque nunca lo consiguiera. Desde entonces él se considera a sí mismo desdichado por no tener un amor correspondido por la mucha de la inspiración.